me piden la grabación. Ok, buenas noches, me presento, mi nombre es Susy Chong, estoy hablando desde mi casa, en el comedor de mi casa. Esta es la maravilla de la tecnología, ¿cierto? Bueno, yo soy de profesión administradora y he trabajado casi toda mi vida de manera independiente, ¿no? Estuve muchos años en el negocio de restaurantes con mi familia y ya casada fui a trabajar con mi esposo y teníamos una empresa en el rubro textil, de servicios textiles y conocí esta compañía Niken, de la cual vamos a conversar hoy día, del concepto, la propuesta, los beneficios de su tecnología y sus productos, la conocí allá por el año 2008, ¿no? Una amiga, así como me imagino que que Arlinda, este Mayra, le ha pasado la voz, una amiga nos pasó la voz allá por el año 2008, en realidad habló con mi esposo, le contó a él que ella había descubierto una compañía con unos productos muy buenos para la salud. Esta amiga era muy delicada, muy delicada de salud, sobre todo en la parte de estómago, ¿no? Tenía, tenía mucha, mucho, había tenido una niñez, una juventud, creo, un poco de dificultades en cuanto a lo que es una buena nutrición y había, tenía muchos temas con, con el estómago y con solo la cambiar la calidad de, del agua que empezó a, a usar en casa, o sea, no solo beber, sino a usarla para todo, para cocinar, para todo, eh, tuvo una mejoría, este, muy, muy rápida y, y notoria en su, en, en, en todos los temas estomacales y gástricos que ella tenía, ¿no? Entonces, como todo causa buena, ¿no? Cuando nosotros descubrimos algo bueno, siempre nos estamos pasando la voz, ¿no? Cuando algo nos hace bien, eh, cuando descubrimos un nuevo restaurante, vimos una buena película, siempre nos estamos pasando la voz entre amigos. Y así fue, así fue como nosotros nos cruzamos, ¿no? Con, con, con esta compañía, con sus productos. En el año dos mil ocho, eh, a Jaime le llamó mucho la atención, se metió a investigar mucho por internet, y me dijo, y eso sí, esto no, no se vende en el Perú, pero el próximo año que nos toca viajar a Estados Unidos, siempre viajábamos a comienzos de año, eh, por el trabajo que teníamos en ese entonces. Entonces, viajábamos a ferias, siempre estábamos, es, actualizándonos, ¿no? en, 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 en productos, buscando novedades para traer, eh, en, en, en el negocio que teníamos, y él me dijo, oye, como, como vamos a ir, esta amiga vivía en Orlando, entonces mi apóstico dijo, como vamos a ir a Miami, a estas, a estas ferias, nos damos una vuelta por, por Orlando, para que, para ver los productos y que Gloria nos explique un poco mejor. Y así, así, así fue como nos, eh, 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 Jaime quiso probar, eh, compró, compró productos, este, estando allá en Orlando, eh, y nos trajimos, nos trajimos nuestro primer sistema de agua, que era un modelo diferente al que, que está acá atrás mío, y así fue como empezó nuestro, nuestra experiencia con esta compañía. Entonces, yo les voy a compartir ahorita, me voy a apoyar con, con un PowerPoint, eh, que quiero compartirles, me confirman, eh, si se ve bien, eh, me ponen un apenito. Sí, listo, gracias. Ok, entonces, yo les quiero presentar un poco a la compañía que, que les conté como yo la conocí, eh, la verdad es que a mí, yo les soy honesta, este, cuando Jaime, mi esposo, me vino con, con esta novedad, a mí me sonó, o sea, era tanta información, que me sonó como, me va a cuento, yo digo cuento chino, que yo soy, yo soy de, este, ascendencia china, pero esta es la frase que se dice, me cuento chino. A mí me sonó demasiado, o sea, me veo demasiado raro. Entonces, eh, pero yo confío mucho en, en mi esposo porque él es muy analítico, o sea, cuando él, él se interesa en algo, lo analiza, lo pone de cabeza, le da mil vueltas, y él se había, este, había investigado mucho. Entonces, él me dijo, ¿no? Me dice, Susi, no es una compañía cualquiera, es una compañía de origen, y de origen japonés, y en ese entonces, cuando nosotros la conocimos, tenía treinta y ocho años, creo, la compañía, treinta y cinco, creo. Y bueno, este, Niken es, es, el, la abreviatura, siempre la gente pregunta, ¿no? ¿Qué significa Niken? Es la, son la, es la abreviación de la, del nombre completo de la compañía, que es Nihon Kenko Soushin Kenyukai, como lo ven en, en pantalla, que en castellano significa Sociedad Japonesa para el Estudio de la Salud. Entonces, es una compañía, eh, si la buscamos en, en Japón, es una compañía de investigación. Los japoneses son muy, muy, este, muy buenos en tecnología, y todo lo que vamos a conversar hoy día, es el, el resultado de esta constante investigación. En Japón, está esta compañía así, ¿no? Es una compañía de investigación, eh, y desarrollo para la salud, y tiene ya cuarenta y siete años de trayectoria. Esa compañía busca llevar bienestar, ayudando a las personas, alcanzar balance, salud, ¿no? Equilibrio, en seis pilares que son fundamentales, ¿no? Para tener una buena calidad de vida. Más adelante lo vamos a ver. Y la misión de la compañía, quizá algo de lo que yo sí me enamoré, voy a decir cuando la desea conocer, es, es que en realidad su misión es ser mejores seres humanos. O sea, siempre están buscando tanto con los productos como el modelo, como los, eh, comparten y los van, este, van haciendo llegar a las familias, es eso, ¿no? Entonces, eh, el concepto que compartimos, que compartimos, en realidad, las personas que lo hemos descubierto y que voluntariamente hemos querido recomendarlo, es un concepto de bienestar activo. ¿Y qué cosa es bienestar activo? Bienestar activo significa ser saludable por elección, y no por necesidad. Eh, al ser una compañía, este, de origen oriental, el oriental es muy, muy, está muy enfocado a la prevención. Allá en Japón la gente va al al hospital, no cuando está enfermo, sino va para no enfermarse. Allá es muy, muy, este, común que la gente vaya a sus controles, a sus chequeos, eh, la manera como comen, eh, su actividad física, eh, toda su filosofía de, 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 de vida está muy enfocada en la prevención. En cambio, nosotros en la, en la cultura occidental, pues, hemos crecido en un, en sociedades donde estamos acostumbrados a, a ir al, al doctor cuando ya tenemos los síntomas o el malestar y vamos a ver, a ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué me siento mal? Entonces, eh, son, yo no digo que esta sea mejor que la otra, yo creo que las dos son necesarias, ¿no? O sea, imagínense que, que me da una apendicitis, pues, no me voy a poner imanes, me voy a poner, a ponerme hierbitas y, y tomar vitaminas, o sea, no hay que ir corriendo a que me hagan una cirugía si no me muero, ¿no? Entonces, yo creo que ambas, ambos tipos de medicina, esa medicina alopática que es la que conocemos, la occidental, como la preventiva, la, la alternativa, la, la natural, se, se, se juntan, trabajan de la mano, ¿no? Entonces, pero la idea es, eh, no enfermarnos, ¿no? La idea es mantenernos saludables y poder envejecer bien, ¿no? Entonces, eh, el bienestar activo que nosotros proponemos, ¿no? Y por eso es que nos damos estos espacios para compartir, es ser saludable por elección y no por necesidad. Y cómo, con acciones diarias, que, que sumadas en el tiempo, van construyendo un estilo de vida saludable, ¿no? Que nos permite vivir felices, vivir, eh, con, con energía y, y, y con salud. Entonces, eh, acá hay una pregunta que no me la tienen que contestar, pero si quieren, para, para, este, interactuar, pueden hacerlo por el chat, si desean. Entonces, yo les hago esta pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué estás aquí? ¿Qué deseas mejorar? Ya sea que ya conozcas Niken y estés usando los productos, o seas un invitado, ¿no? Eh, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que hizo que te, que dijeras, sí, me voy a conectar un martes a las siete de la noche, eh, a un Zoom a escuchar, ¿no? Quizás es, eh, una oportunidad de negocio, una oportunidad de generar ingresos adicionales, quizás te hablaron de eso, y eso es lo que te llamó la atención, es por salud, ¿no? Porque tengas algún, algún tema, eh, que quieras mejorar, o alguna dolencia, alguna molestia, ah, que quieras, este, ver una manera de, de, de manejarlo, eh, naturalmente, ¿no? O quizás, eh, porque te gusta, este, construir calidad de vida, ¿no? Eres una persona que está orientada al bienestar, y, 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 y te gusta mantener un estilo de vida saludable. Pues, si, sea una, las dos, o las tres, eh, Niken te va, lo que vamos a compartir hoy día, estoy segura que te va a gustar, y te va a ayudar. Entonces, eh, yo, yo les comencé contando un poco que yo estaba en un negocio, eh, diferente, eh, algunos años atrás, y he puesto esta imagen porque realmente cuando la vi, Niken tiene, Niken tiene estas imágenes a veces que nos hacen reflexionar. A mí me, me, me gusta contarles un poco cómo es que yo llego, y por qué es que yo me engancho tanto con la filosofía, el concepto, los productos, y por qué decido, cuando la compañía llega, les conté que yo la conocí en el dos mil ocho, la compañía llega al Perú en el dos mil doce. Por qué yo me engancho, o sea, por qué hace tanto clic conmigo, eh, 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 es, esta propuesta, ¿no? Esta frase me encanta, dice, la vida te regala todos los días un cheque de veinticuatro horas, y tú decides cómo invertir. Y yo, cuando conozco estos productos, eh, fue en el dos mil ocho, yo ya llevaba tres años recuperándome de un, de una crisis, eh, de salud muy seria. Yo tuve, estuve por muchos años trabajando, este, con demasiadas horas, durmiendo poco, comiendo mal, comiendo a deshoras, o sea, haciendo muchas cosas, consciente e inconscientemente, eh, que, que, como decíamos al comienzo, ¿no? Eh, son hábitos, acciones diarias que sumadas en el tiempo te pueden, eh, construir salud o destruir la salud. En mi caso, yo estaba destruyendo mi salud. En el año dos mil cinco, yo tuve una crisis de hipertensión seria, me llevaron de emergencia al hospital, la presión la tenía, en ese momento la tenía, porque mi mamá me dio un captopril para bajármela rápido, pero mi presión había estado gordeando el veinte, o sea, doscientos en la alta, y ciento treinta en la, en la menor. Me, me salvé de milagro, dice la doctora, de no, de no quedar, o sea, de no sufrir un derramo, ¿no? Y, y la verdad es que ese susto a mí me hizo hacer un alto y decir, yo tenía solo treinta y ocho años en esa época, ¿no? Mi hijo menor tenía dos años, mi segunda hija tenía cinco, y la mayor tenía nueve. Entonces, realmente, imagínense que me hubiera sucedido algo, que yo me hubiera quedado en cierre edad, o en mi pléjica, o algo así, y hubiera sido un drama terrible, ¿no? Y, y sé que hay casos así, y siempre le voy a agradecer a Dios que yo haya podido despertar, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó, qué me pasó a mí, y qué le está pasando a muchas personas hoy en día, ¿no? O sea, el día tiene veinticuatro horas, se supone que lo ideal para una vida con salud y equilibrio es que ocho horas de esas veinticuatro vayamos a dormir, ocho horas sean para trabajar, y ocho horas sean para nosotros, ¿no? Para dedicarlo a nosotros, ejercicio, descanso, tiempo personal, la familia, los amigos. Pero lo cierto es, y la realidad, es que la mayoría de las personas viven con estrés y desequilibrio. Yo vivo, yo hablo, yo ya no hablo ahora, ahora yo sí tengo una vida con equilibrio, pero antes no. Entonces, si nosotros, mi caso era que yo trabajaba entre doce, catorce, inclusive a veces hasta dieciséis horas, ¿no? Dependiendo de la demanda del trabajo. Pero pongamos el caso que hay personas que trabajan doce horas. Entonces, ya le están quitando horas de pronto al descanso o al tiempo personal. Hay gente que trabaja catorce horas. Entonces, duerme solo cinco horas y solo tiene cinco horas para dedicárselos a todas las otras áreas de la vida. Entonces, eso produce desequilibrio, produce estrés. Y cómo nos afecta el estrés o estos estilos de vida con desequilibrio y con entornos contaminados, ¿no? Que es una realidad. En enfermedades como las que vemos aquí. Ninguna de estas enfermedades son enfermedades que suceden de la noche a la mañana. Ninguna son enfermedades por contagio, como el COVID, por ejemplo, ¿no? Pero lo cierto es, nosotros que hemos pasado por este drama del COVID, que todavía seguimos viviéndolo, lo cierto es que si miramos estas enfermedades, que son algunas nada más como las más comunes, las personas que ya habían desarrollado enfermedades degenerativas como estas, enfermedades metabólicas como estas, son las que fueron más vulnerables al virus antes de que aparecieran las vacunas, ¿cierto? La mayoría de las personas que fallecieron muy rápido cuando llegó este virus terrible fueron personas que ya sufrían de pronto con una diabetes severa o tenían obesidad mórbida, en fin. Entonces, realmente es importante, nuestro cuerpo está constantemente reparándose todas las noches, si vamos a dormir bien, nuestro cuerpo se está reparando, nuestro sistema inmune se repara si dormimos bien, por ejemplo, además de la comida y todo lo demás. Entonces, lo que nosotros proponemos y lo que esta compañía con sus productos propone es primero invitar a todos a que tengamos un enfoque holístico hacia la vida, ¿no? Que no esperemos a estar mal para recién empezar a hacer cambios. Vivir una vida en equilibrio y vivir una vida de equilibrio es una vida que tenga equilibrio en todos estos aspectos, ¿no? En la parte mental, emocional, en el cuerpo, equilibrio con la familia, equilibrio en nuestro aporte a la sociedad, en nuestra relación con otras personas y en nuestras finanzas, porque si nos ponemos a pensar, esto es algo que yo aprendí y por eso creo que me enganché tanto con esta comunidad, ¿no? Cuando yo conozco Niken, yo tenía una buena empresa, nuestra empresa estaba caminando muy bien, entonces en la parte financiera no teníamos problemas, ¿no? En el momento que yo conozco a esta compañía. Bueno, estábamos empezando a tener problemas, porque justo la conocimos en el 2008 cuando vino a la crisis de Estados Unidos, que sí nos pegó a nosotros directamente, pero antes de, ¿no? Cuando yo me enfermé, por ejemplo, tenía mucho trabajo y justamente por eso me enfermé. Entonces, pero una persona puede tener dinero, pero no tiene tiempo para cuidarse, no tiene tiempo para hacer ejercicio, para descansar, para estar con su familia, para pasarlo con sus amigos. Entonces, basta que uno de estos pilares esté en desequilibrio para que empecemos a tener problemas, ¿no? Y yo los invito a que después ustedes se pongan como que un puntaje del 1 al 10, cómo estoy del 1 al 10 en mi parte mental, en mi parte física, con mi familia, con la sociedad, con las finanzas. Y ahí se van a dar cuenta si hay equilibrio o no hay equilibrio, ¿no? Entonces, aprendí que mi salud, la calidad de mi salud, se ve afectada por muchos aspectos, pero estos tres principalmente, ¿no? El entorno que me rodea, el aire que respiro, el agua que utilizo, ¿no? La manera como duermo, la contaminación, ¿no? El entorno, tanto físico como emocional, ¿no? Las personas, si tengo personas tóxicas alrededor mío o no, ¿no? Todo eso también afecta mi salud. Los hábitos. Los hábitos son hábitos que muchas veces lo traemos heredado desde nuestra niñez, ¿no? Hábitos de alimentación, hábitos de actividad física y las emociones. Ahora, de estos tres, hábitos y emociones son dos puntos que dependen de nosotros. Nosotros podemos tomar la decisión de aprender cómo mejorarlos, cuál es dejar, cuál es añadir. Pero en cuanto al entorno, tenemos algo de control, pero no total control, ¿no? Podemos controlar lo que sucede quizás en el entorno dentro de nuestro hogar, qué tipo de productos de limpieza utilizamos, si son tóxicos o no, qué tipo de comida, de alimentos compramos, si son alimentos, muchos alimentos procesados, compramos alimentos naturales. Pero hasta cierto punto podemos controlarlo porque no podemos controlar el agua que viene del caño ni el aire de Lima, que ahora el Perú, o sea, Lima es la ciudad más contaminada del Latinoamérica. Salimos ganado a Chile, le hemos ganado a México inclusive, si vendrás los últimos análisis. Entonces hay algunos hechos sobre la salud que hay que tomar en sed, ¿no? Que son una realidad. El estrés. El estrés es el asesino silencioso, que tiene un impacto directo. Yo creo que la mayoría de las enfermedades son a consecuencia del estrés, ¿no? Enfermedades cardíacas, diabetes, fatiga, alergia, sueño, sobrepeso y muchas otras enfermedades derivan del estrés. O sea, si nosotros no buscamos maneras de manejar el estrés, a la larga esto nos produce enfermedades, ¿no? Luego el tema del sueño. Según las estadísticas, el 80% de los limeños, estamos hablando ahorita de Lima, tienen problemas de sueño, 80%. Yo me acuerdo que un día escuché a un doctor, me acuerdo su apellido, todavía Vizcarra, igual que nuestro expresidente, ¿no? El doctor, experto en sueño. Él estaba en un magazine, en esta radio, en una radio, estaba en un magazine de mediodía y la conductora le había puesto por nombre al tema de ese día, dormir para vivir. Entonces, dormir para no morir, decía ella, ¿no? Y entonces le decía al doctor, doctor, tan así es, o sea, tan serio es, realmente nos podemos morir por no dormir bien. Y el doctor le dijo, claro que sí. Dijo, ¿no? No te vas a morir ahorita, pero estás acelerando, ¿no? Tu partida si una persona que tiene problemas para dormir no hace algo. Entonces, una mala noche genera una caída inmediata del 60% del sistema inmune, ¿no? Y ahora sabemos, a raíz de lo del COVID, que ha sido como una cachetada para todos, para hacernos reaccionar si estamos llevando una vida con acciones preventivas o no. Este, 60% del sistema de defensa se cae por una mala noche de sueño, ¿no? Por eso es que cuando uno se enferma al toque, te dicen, duerme mucho. Te mandan a dormir y a hidratar, ¿no? El aire, el aire, bueno, tenemos, ya lo dije, tenemos el aire más contaminado en Latinoamérica. Según la OMS, hoy en día hay 7 millones de muertes crematuras que se relacionan con el tema de la contaminación del aire. Y el agua, bueno, ya todos lo sabemos, en Lima, yo recuerdo que cuando yo empecé, cuando Niken llegó al Perú en el 2012, yo empecé a recomendar, a pasar las hoz, ¿no? En mi entorno de que sus purificadores de agua ya se podían comprar en el Perú. Me topé con la amiga de mi cuñada, una señora que había estado buscando los sistemas de agua de Niken porque los conoció en Estados Unidos, cuando se enteró que los vendían en Perú al toque. O sea, al toque, le pregunté a mi cuñada dónde los podía comprar. Y yo le pregunté, ¿por qué tanto interés? Y ella me dijo que había leído un artículo del hospital John Hopkins, de Boston, creo que es, acerca, era un artículo sobre Lima. Es más, una vez en el comercio yo también lo encontré, ¿no? A Lima le llamaban la Shitty City, o sea, la City de Emel, ¿no? Decían, los doctores estaban preguntándose por qué había crecido tanto el cáncer de estómago en Lima. Y estaban como que llegando a la conclusión de que tiene que ser algo que todos los limeños tomen y que tengan en común, que consuman, que tengan en común y llegaron a la conclusión que debe ser nuestra agua, ¿no? Porque nuestra agua, los tres ríos que alimentan al ASEAPAL, ¿no? Al agua que nosotros sale de nuestros caños, vienen de tres ríos que están contaminados por años, años de minería sin control, ¿no? Entonces, nuestra agua tiene que pasar por un tratamiento con muchos químicos porque tiene muchos metales pesados, porque tiene muchos contaminantes. Entonces, es necesario que toda familia en Lima utilice algún tipo de filtro. Nosotros teníamos un filtro común, un filtro de esos que compras y que los conectas al caño. De alguna manera estábamos tratando de manejar el tema del agua mucho antes de conocer a Miquel, mucho antes, ¿no? A raíz del susto que les conté y yo me puse a leer mucho y una de las cosas que hicimos fue comprar, decidimos que íbamos a cocinar solo con agua de bidones. Entonces, yo consumía, mi familia consumíamos entre cuatro y cinco bidones de agua al mes. Era parte, lo habíamos puesto como parte del presupuesto familiar, porque entendimos que los químicos que vienen en el agua de caño, cuando yo cocino con ese agua de caño, todos esos químicos los potencio con el calor. Todos esos metales pesados que vienen en el agua de caño, no los retiro al hervirlos. O sea, al hervir lo único que consigo es matar bacterias o animalitos, o sea, cualquier cochinadita que no quiera comerme. Pero igual me las como, ¿no? Bien muertitas. No me hacen daño, pero igual me las como al final. Y todo eso al final termina dando trabajo a mis riñones, a mi hígado, ¿no? Este, porque lo tiene que, lo tiene que de alguna manera procesar, ¿no? Entonces, la opción que yo en ese momento antes de conocer Miquel tenía para el agua fue un filtro y bidones. Pero se ha descubierto que el agua embotellada tiene también muchos químicos. Inclusive tiene alteradores endocrinos. Miramos una botella de San Luis y si la buscan en la letrista chiquita van a encontrar que tiene fecha de vencimiento. ¿Cómo un agua de botella tiene fecha de vencimiento? O sea, es porque tiene químicos, ¿no? No es natural. Entonces, la propuesta de esta compañía, cuando nosotros la descubrimos, es que con sus productos yo traigo la naturaleza a mi casa. Con Miquel puedes llevar la naturaleza contigo. Este enfoque holístico hacia la vida que propone Miquel, ¿qué propuesta tienen ellos para poder ofrecernos soluciones, o herramientas? A mí me gusta verlo como herramientas para desarrollar este concepto de bienestar activo. Ellos han desarrollado tecnologías y las han puesto en cinco líneas. de productos, ¿no? Porque el concepto es este. Nosotros necesitamos aire. O sea, hay elementos que son vitales. No podemos prescindir de ellos o si no, nos morimos simplemente. Y la lógica es, si yo puedo mejorar estos elementos, estas energías que mi cuerpo utiliza día a día, las puedo traer a mi casa lo más parecidas a lo que encuentro allá afuera, en la naturaleza, por obvio que mi salud va a mejorar. Y estos son, estos elementos son el aire, el sueño, o sea, el descanso, el agua, los alimentos, la nutrición y la luz natural. Si estos elementos están, si estos elementos los recibimos en la mejor calidad posible, nos va a ayudar a mantener el cuerpo en equilibrio, ¿no? Entonces, el concepto es, protege tu hogar de adentro, si fuera. O sea, no podemos controlar lo que sucede afuera, pero por lo menos podemos controlar lo que está dentro de nuestra casa. Entonces, vamos construyendo dentro de nuestro hogar un entorno que es como el que encontramos en la naturaleza con todas las líneas de productos que tienen. Entonces, voy a mencionarlos rápidamente y no nos vamos a detener a detalle, porque si no la reunión sería larguísima, pero a la persona que los invitó, a los que son invitados, a las personas que les pasaron la voz de esta reunión, le pueden hacer todita las preguntas que ustedes deseen. Tenemos videos, tenemos fichas técnicas, muchos testimonios de salud y de bienestar con el uso de estos productos. Entonces, en cuanto a aire, mencionamos primero el aire. En aire tenemos un solo producto. Es un purificador de aire que filtra el 99.9% de partículas suspendidas en el aire. En el aire nosotros no nos damos cuenta, pero no sé si se han dado cuenta cuando a veces entra un rayito de sol por la ventana y vemos todas las partículas que están flotando. Todas esas partículas que hay en el aire, nosotros las estamos respirando y nuestros pulmones son los que tienen que hacer este trabajo de filtrar. Si nosotros bajamos la carga de partículas suspendidas en el aire y la carga viral, por ende nuestro sistema respiratorio va a estar más limpio y también va a poder, nuestros pulmones van a hacer su trabajo de llevar oxígeno a todo nuestro cuerpo más que tener que estar filtrando partículas. Dentro de las partículas suspendidas en el aire hay varios tipos de tamaño. Hay un tamaño que es el más peligroso. COVID está dentro de ese rango de tamaño. Nuestro purificador de aire filtra ese tamaño. Entonces, si bien es cierto, no te va a evitar que aspires a algún tipo de virus, pero va a reducir la carga viral notablemente y va a mejorar la función respiratoria de tu sistema. Entonces, si el cuerpo está bien oxigenado, si las células están bien oxigenadas, están empoderadas para poder defenderse. Entonces, ayuda a neutralizar olores, es de muy bajo consumo eléctrico y es una tecnología libre de ozono, porque el ozono es un gas que si uno lo absorbe en demasiada cantidad ya se vuelve tóxico. Pero a veces hay muchos purificadores que ofrecen el ozono como si fuese algo beneficioso por el cuerpo y no lo es. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados donde está prohibido la venta de productos que generen ozono diciendo que son buenos para la salud. Como California. En California se encuentra, sus oficinas base están en California. Luego tenemos una luz. En la parte de luz, del entorno de luz, tenemos un solo producto que es esta lámpara. Es una lámpara que simula la luz natural del sol. No tiene un espectro amplio de luz visible. Cuando usamos esta luz para estudiar, para leer, para trabajar, nuestros ojos reaccionan como si estuvieran trabajando, leyendo afuera, afuera recibiendo la luz del sol. Entonces, no hay centelleo, la vista no se cansa. Es muy bueno para las personas que tienen la vista deteriorada. Por ejemplo, hemos tenido muchos testimonios de personas con deterioro de mácula y ya ese deterioro de la mácula ya no se puede reparar. Pero una señora, me acuerdo que me dijo, Susi, a mí me ha cambiado la vida esta lámpara porque en un ojo yo ya casi no tengo visión y en el ojo tengo un 40% disminuido. Y con esa lámpara yo puedo hacer mi vida normal porque puedo leer mis recetas, me dice, puedo leer, puedo ver mis tarjetas de crédito para hacer mis pagos de internet. La señora me dijo que le cambió la vida. Y es una lámpara que utiliza muy poca energía, entonces es muy amigable con el medio ambiente. Tiene una, como ven en la foto, tiene un reloj y uno puede programar la alarma para despertar con la luz, con los diferentes, tiene tres niveles de luz en lugar de despertar con el ruido de una alarma, por ejemplo. Entonces es un despertar muy, muy natural. Es ideal, antes de ir a dormir, no puede ponerse a leer un poquito con esta lámpara y en el momento que apagas la lámpara, tu cerebro dice, ah, como cree que era una luz natural como la del sol, tu cerebro dice, ah, ya se fue el sol, no voy a dormir. Porque nuestro cerebro está programado para despertar con la luz natural y para dormir cuando ella, cuando el sol se va. Pero nosotros alteramos nuestro ciclo de sueño porque utilizamos mucho la luz artificial. Entonces un consejito aquí, como propaganda aparte, tratemos, imposible, de no estar con el celular antes de ir a dormir. Porque esa luz LED, la luz del celular le está diciendo al cerebro, oye, esto ya es de día, entonces nos va a costar más irnos a dormir si nosotros estamos expuestos a la luz artificial natural. Este, muy, muy, muy cerquita a la hora de irmos a dormir. Pasamos a la línea de agua, que es la línea más popular, más, más, más amada por todos, ¿no? Porque somos muy conscientes del tema del agua. Es súper importante. Yo les digo, con solo cambiar el agua, el primer producto que nosotros tuvimos en el 2009, lo compramos, fue el purificador de agua, del sistema para purificar y nutrir el agua. Fue el único producto que trajimos de los grandes. Jaime compró plantillas para él y para mí. Me regaló un collar porque en ese entonces yo siempre tenía el cuello duro, una contractura permanente por el estrés. ¿Y qué más? Nada más. Eso fue lo primero que compramos. Para hacer cuento corto, yo con el collarcito ya no tenía el cuello duro, siempre lo tenía como relajado, ¿no? Porque los imanes que estaban en el collar mantenían la circulación activa en esta zona y entonces me relajaba. Con el tema del agua, en mi familia temas de estreñimiento se solucionaron, temas de dolores articulares se fueron. Mi hija que sufría de asma, llegó el invierno y solo teníamos el agua, no teníamos purificador de aire ni nada y prácticamente no utilizó los dos de los tres inhaladores que ella utilizaba, solo utilizaba el ventolín cuando hacía deporte en el colegio o cuando hacía sus clases de baile donde a veces se agitaba y se le cerraba el pecho. ¿Qué otros temas? Además, me acuerdo que con las plantillas, como le mejoró la circulación del retorno venoso en las piernas a mi esposo, tres doctores le habían dicho que tenía que operarse una artrosis en la rodilla hasta el día de hoy. Me han pasado como, no sé, 14 años. Mi esposo tiene plantillas en todos sus zapatos y esa rodilla no le duele, sigue jugando tenis y nunca se opera. Yo creo que ha sido la combinación del agua con las plantillas magnéticas que empezó a usar y que las voy a mencionar más adelante. En cuanto a la línea de agua, los productos que tenemos los ven ahí en pantalla. Estos tres de aquí, si se ve la flecha en el cursor, son tres modelos diferentes para poder purificar el agua, limpiarla y luego nutrirla. Los tengo acá atrás también, los ven atrás mío. Bueno, ¿cómo funciona? Como yo les dije que Niken imita la naturaleza. En la naturaleza el agua se filtra por gravedad y en nuestros sistemas es igual. Se echa agua de caño en el primer tanque, va a pasar por un cartucho. En el cartucho se va a quedar todo lo que viene en el agua de caño que nosotros no queremos. Y como un buen filtro no puede discriminar si una partícula que está pasando es un mineral saludable que sí necesitamos dejarlo pasar o es un metal pesado, un buen filtro va a atrapar todo. Entonces al tanque inferior el agua va a llegar totalmente limpia, pero muerta, ¿no? Porque ya no tiene minerales. Niken devuelve estos minerales naturales con unas piedras. Y en la parte de abajo, ven acá en la foto del sistema de abajo, van a encontrarse con dos tipos de piedras. Unas piedras grises que son unas piedras naturales que son sacadas del subsuelo, ¿no? Y unas piedras marrones que están impregnadas con plata coloidal porque la plata inhibe, se conoce que la plata inhibe la formación de bacterias, ¿no? Son dos tipos de piedras. Entonces cuando el agua llega al tanque inferior empieza a absorber estos minerales y en la etapa antes de servirla va a pasar por un caño magnético. Eso no lo tiene ningún modelo que ha tratado de imitar aquí, ¿no? Ha pasado por, pasa por un tubo magnético como este. En este tubo magnético, que es este de aquí, esto que ven acá, el agua al pasar se va a ordenar y al cuerpo se le va a hacer mucho más fácil absorber el oxígeno, los minerales que esta agua está trayendo y además la va a energizar. Este cañito, si ustedes se van a servir un vaso, por ejemplo, simplemente ponen el vaso y lo presionan hacia acá y va a llenar. Pero si quieren llenar una jarra, lo levantan y el agua va a coca, ¿no? Entonces, como ven, es un sistema que de manera muy sencilla imita cómo la naturaleza filtra el agua y te produce agua de manantial. Por eso que nosotros decimos, es como tener tu propia fábrica de agua de manantial en casa. Esta botella que ven aquí es un purificador de agua portátil. Hace lo mismo que estos sistemas, lo llenan con agua de caño y en la tapa está enroscado el cartucho. Y acá donde dice Paima, en el aro negro, ahí están los imanes. Esta botella está hecha de un material biodegradable. Te podrías comer ese plástico, pero no se lo recomiendo porque es muy duro. No se puede ni masticar. Pero el día que ustedes quieran cambiar esa botella, simplemente la entierran por ahí y ella se va a ver a degradar y se va a convertirse en compost para la tierra. Esta botella no limpia el agua, la energiza, la purifica, le añade antioxidantes, pero no le añade todos los minerales que tienen estos sistemas. Este de aquí es un sistema, es un producto que parece una jarrita. Se utiliza, se llena con el agua previamente purificada y nutrida por cualquiera de estos tres modelos. Y lo que está sucediendo en estos nueve minutos que ya viene programado es que con dos imanes potentes se está generando este movimiento como de un tornado. Y lo que está sucediendo ahí es que el agua se está ordenando y le está devolviendo la estructura original que el agua tiene en la naturaleza, que es tal cual pasa a través de nuestras células para poder llevar el oxígeno, los nutrientes al centro, al núcleo de tu célula. Entonces, el agua de aquí ya es buena. El agua de aquí es perfecta. Va a entrar directamente a hidratar de manera microcelular. Entonces, si ustedes, por ejemplo, son de consumir nutracéuticos que se tienen que disolver, por ejemplo, en agua o tomar vitaminas, cosas que se tienen que tomar con agua, esta agua es la ideal para eso porque van a asegurar que ese nutracéutico que están disolviendo entre totalmente a sus células. Además, tenemos dos modelos de ducha. Esta de aquí que es manual y esta de aquí que es fija. Estas duchas lo que hacen es filtran muchos de los contaminantes que vienen en el agua. Entonces, de tal manera que nos estamos bañando con un agua como si nos bañáramos en la naturaleza y no permiten que el cloro que viene en el agua ingrese a nuestra piel, a nuestras células. Entonces, ahí nomás estamos haciendo un montón de prevención porque el cloro, y eso me lo dijo un doctor en Chile que tengo inscrito conmigo, es un doctor de medicina general, y él me dijo, Susi, el cloro baja mucho las defensas. Cuando el cloro ingresa al cuerpo, baja mucho el sistema de defensa. Y este modelo de acá que ven, el Pythrogen, este de acá es un hidrogenador. Lo llenan con agua de Niken y se conecta con un puerto USB, con un enchufe de USB, y este añade hidrógeno. Y ya se han hecho muchos estudios y se ha comprobado que añadir hidrógeno al agua es muy beneficioso porque ofrece muchas propiedades antioxidantes. Y ya sabemos que los antioxidantes son los que evitan el envejecimiento, o sea, retrasan el envejecimiento de nuestras células. Entonces, lo mejor que podemos es darle a nuestro cuerpo ahorita todo lo que sea antioxidante para subir nuestras defensas. Aquí ven estas tarjetas, por decirlo así, estas infografías para los que nos están visitando hoy día por primera vez, se las pueden pedir también a las personas que les han pasado la voz. Ahí está resumido los beneficios. Y las características de los modelos. Estos son los dos modelos con los cuales ustedes pueden unirse a esta comunidad porque ustedes tienen dos maneras de acceder a estos productos. O a través de la persona que les pasó la voz, porque seguro que esa persona ya es parte de la comunidad y ella puede conseguirles el producto o uniéndose a la comunidad, como hice yo cuando la compañía llegó al Perú. Al comienzo yo las compraba en Estados Unidos a través de esta amiga que les conté que me pasó la voz, pero apenas llegó la compañía al Perú, mi amiga me pasó la voz y yo me inscribí porque quería comprar un montón de cosas más y los que somos parte de la comunidad tenemos unos precios preferenciales y además quería pasar la voz en mi entorno, que esto ya se podía comprar. Aquí hay una imagen más clara del optimizador que les hablé, cómo deja la molécula del agua en la estructura tal cual tus células la reciben. Según el doctor Mu Shik Yong, el consumo regular de agua estructurada hexagonal, que es este tipo de agua, está asociado con funciones inmunitarias fortalecidas, hidratación optimizada, eliminación eficiente de toxinas, longevidad, pérdida de sobrepeso y mejor salud en general. La verdad, en el campo de la medicina, como dice este doctor, la salud puede ser determinada por el estado de agua que está dentro y alrededor de tus células. El doctor Kim, que es el creador de los sistemas de agua de níquel, es un científico, él es un convencido, es más, él ha hecho, ha tratado personas con enfermedades serias a punta de agua, optimizada, y ha logrado mejoras notables. Entonces, este cuadro también se lo pueden pedir, este cuadro comparativo de todos los productos de agua de níquel y sus beneficios, también se lo pueden pedir a la persona que les pasó la voz. Y por último, bueno, ya llegando hacia el final, ¿no?, de esta presentación, quiero hablarles de la tecnología que tiene níquel para un descanso regenerado. Níquel tiene una serie de productos, almohadas, edredones, colchones, y también unos cubrecolchones que le añaden la tecnología de níquel a su colchón regular. Níquel utiliza, y no lo mencioné al comienzo, ¿se acuerdan que mencioné que Níquel nos ayuda a mejorar estas energías naturales que nuestro cuerpo utiliza? Y lo hace con tres tecnologías desarrolladas, ¿no? El magnetismo, se utiliza imanes de alta gama, es más, esta es una compañía que es líder en lo que es diseño de magnetos, y los utiliza en casi todos sus productos. El principio es que cada célula en nuestro cuerpo tiene magnetismo, o sea, tiene positivo y negativo, y nosotros vivimos dentro de este campo magnético de la Tierra. Sin este campo magnético no existiría vida, no moriríamos, ¿no? Por eso es que a los astronautas incluso le ponen magnetos dentro de sus trajes espaciales, y en las estaciones, estos satelitales, estas estaciones han generado un campo magnético, tienen un campo magnético artificial, que lo ponen para que estos astronautas puedan vivir allá varios meses, ¿no? Si no, sería muy complicado. Entonces, esta tecnología se pone, los imanes, otra de sus tecnologías es cerámicas, cerámicas que ayudan a reflejar de regreso a nuestro cuerpo este infrarrojo lejano, ¿no? Es una, es un rayo de la luz que está en el aire, que nuestro cuerpo lo utiliza como energía de calor, ¿no? Sin este rayo del sol, nosotros no podríamos regular la temperatura. Y como nosotros no podemos atrapar el rayo, lo que Niken ha desarrollado son unas cerámicas. Entonces, estas cerámicas, nosotros estamos constantemente absorbiendo esta, esta, esta energía de calor del sol, y la utilizamos y la liberamos. Entonces, al poner estas cerámicas en, en las fibras, por ejemplo, de la tela, en los productos, esa es, ese calor que nosotros liberamos, si nuestro cuerpo lo necesita de regreso, estas cerámicas lo van a regresar. Y entonces, nuestro cuerpo va a estar constantemente con este, con esta, este extra de energía, de calor natural. Y la última tecnología que Niken utiliza, se llama iones negativos. son cargas eléctricas que están en el aire, que, que la naturaleza genera de manera natural, y que nosotros utilizamos y nos, nos, nos ayuda a relajar, ¿no? Actúa mucho sobre nuestro sistema nervioso. Ahora, ¿qué pasa en la ciudad, y qué pasa en nuestros hogares, ¿no? En los espacios cerrados. Nosotros, primero, utilizamos mucha, este, electricidad, ¿no? La electricidad, la radiación, las ondas, el radio, el wifi, y todo eso, genera iones positivos. Y estos iones positivos, merman, ¿no? Disminuyen, la cantidad de iones negativos, que la naturaleza produce de manera espontánea, y entonces, pobrece la cantidad, esa, esa, esa cantidad de, de, de iones negativos, que sí, o sea, que sí son beneficiosos para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, niquen lo que hace, es con turmalinas, las turmalinas son unos minerales, que tienen esta propiedad, de generar iones, de manera natural, las colocan sus productos, de tal manera que si hay, este, pobreza, de iones negativos, los productos de niquen, los genera, ¿no? El, el purificador de aire también lo genera. Eh, entonces, añadir, eh, esta tecnología a nuestros, a nuestros dormitorios, eh, ayuda a que nuestro cuerpo, este, a que nosotros podamos lograr un descanso mucho más, eh, más, más profundo y más reparador. Además de, de estas líneas de aire, agua, descanso, y luz, niquen tiene, eh, varios productos, eh, para poder, este, mejorar la nutrición, complementos para nuestra nutrición, accesorios, que podemos utilizar, eh, para aliviar dolor, para, para disminuir inflamación, eh, joyería, eh, que nos ayuda a protegernos, ¿no? De toda esta contaminación electromagnética, tiene una línea de, de, de productos que nos ayudan con, con lo que es, este, la desintoxicación de la piel, ¿no? Eh, y nutricionales que nos, que nos dan, este, que nos aportan, esa, esos extras de, de, de nutrientes que hoy en día ya no recibimos en nuestra alimentación diaria. Y por último, eh, como les dije hace un rato, eh, tenemos la, la posibilidad de, eh, unirnos a la comunidad. Vamos a poder obtener los productos a precios preferenciales, pero para aquellos que quieran, este, también, eh, o estén buscando, o les interese, eh, encontrar una fuente de, de ingresos, este, adicionales, o de pronto, eh, empezar un negocio desde casa. También, eh, como los productos de Niken no se venden en tiendas, la única manera de obtenerlos es a través de alguien que, que los, este, que los distribuya. Niken, Niken eligió, para poder, fortalecer el pilar de las finanzas, que sus productos sean compartidos por las personas que los utilizan, ¿no? ¿No? Que voluntariamente los quieran recomendar. Entonces, eh, esto hace, eh, de, de esta oportunidad, una oportunidad para cualquiera, ¿no? O sea, cualquier persona que utilice el producto y lo quiera recomendar, lo quiera instruir, lo puede hacer. Eh, es un, es un negocio que está dentro de los negocios modernos, eh, está todo, todo diseñado para poder trabajarse, eh, desde tu celular, desde tu computadora, desde cualquier lugar. Eh, la verdad es que, es, es un, es un modelo de negocio muy bonito, donde cada persona puede tomar la decisión de, de, de generar, eh, los ingresos, este, que desee, ¿no? O sea, uno puede simplemente utilizar el producto y recomendarlo, eh, o puede ser un vendedor, este, feliz, un vendedor que ocasionalmente cuando se le presenta la, la, la posibilidad, la oportunidad, lo recomienda y, y, y lo, y lo vende. Hay personas que les encanta, hay personas que les encantan las ventas, es un excelente producto para una persona que les encanta en las ventas, porque es único, no tiene competencia, deja buenos márgenes de, de ganancia, y es muy fácil de, de vender porque el producto se vende solo. Nosotros solamente tenemos que recomendarlo de acuerdo a la necesidad de la persona que tenemos al frente, y, eh, la compañía se encarga de la cobranza, se encarga de la, del despacho. eh, y también para aquellos que les gustan los negocios, es una oportunidad muy, muy, eh, buena, porque el producto es, es único, es, es, de alta calidad, y, y, y soluciona problemas reales, hoy en día más que nunca, ¿no? y también porque es un negocio que se puede desarrollar en 19 países a la vez, y es un negocio que lo empiezas tú solo, pero si te quedas, eh, a través del tiempo puedes crear un negocio muy, muy grande, porque, porque, porque realmente empieza contigo y no sabes con quién termina, ¿no? el, la verdad es que, este, así como Uber, Airbnb, y hoy en día, eh, nosotros vemos el ejemplo de Netflix, ¿no? también, o sea, eh, y, y todos estos negocios modernos, ahora todo se trabaja a través de las redes, ¿no? eh, todo es a través de redes, y este negocio de Niken también está dentro de este modelo de negocio de marketing relacional, ¿no? Entonces, eh, hay cinco maneras de ganar en Niken, se las voy a mencionar nada más para que, para que tengan una idea, eh, tú solo puedes generar ganancias de tus ventas personales y de los reembolsos que pueden ir de 5 a 20, dependiendo de, en qué nivel de, de, dentro del, del plan de, de negocios, este, de Niken te quieras colocar, y ya si tú decides, no solo, eh, compartir, no solo, o sea, si decides pasar la voz e empezar a invitar a, a las personas a que se unan y empiezas a formar un equipo, puedes obtener ganancias de 5 a 15 por ciento de las ventas de tu grupo, puedes ganar un 6 por ciento, este, hasta, hasta de 6 niveles de, de, de liderazgo, y además ganamos buenos estilos de vida, viajes, y un montón de cosas, que de verdad, yo me metí solamente para, consumir y recomendar, pensando que, eh, no sé, voy a recomendar, y si algunas personas quieren, pues, se los vendo, ¿no? pero empecé a encontrarme con mucha gente que quería, este, también unirse, eh, me decían, tenía amigas que me decían, oye, pero yo me quiero meter como tú, porque así me va a salir más barato, y le puedo vender a mis amigas, y le puedo pasar la voz a mi, a mi familia, y llevo nueve años, llevo nueve años ya, este, desde que me uní a Niken, eh, encontré un, un, un negocio muy bonito, eh, una comunidad que me, que me ha llenado de, de amigos nuevos, he viajado mucho, la verdad es que, este, no les miento, es, es un estilo de vida muy, muy bonito, eh, tengo, tengo, este, he tenido la oportunidad de, de viajar, no sé, todos los años, desde que entré a Niken, a lugares que a los que nunca pensé que, que iría, eh, en septiembre me voy con, con tres más del, del grupo, este, a Turquía, es el último viaje que, que ganamos, eh, hemos podido ayudar a muchas personas, a mejorar su, su salud, y sus finanzas, y bueno, la invitación es esa, la invitación es a que, a que conversen más, con las personas que les pasó la voz, eh, háganle todas las preguntas, todas sus dudas, no se queden con ninguna duda, si algo de lo que hoy día les compartí, les parece, este, ay, será verdad, vayan a Mr. Google, y pregúntenle, y pregúntenle, este, no me crean, eh, busquen, busquen respuestas, y nada, si, si quieren una demostración de producto, si quieren verlo, tocarlo, tenemos un showroom, eh, de Niken, en, está dentro del WeWork, del Jockey, muy bonito, pueden ir, echarse en la cama, eh, probar los productos, y nada, este, yo los invito, de verdad, a que, a que descubran, que investiguen, y que se den la oportunidad, de, de, este, de conocerlo, y mejorar así, su calidad de vida. Voy a dejar de compartir aquí, y, no sé si hay preguntas, eh, justa,